Iniciamos hoy nuevamente el primer de la... Ahora, 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 ahora. Vamos con la moto. Ahora. De las 49 venidas sur en San Salvador. Vamos con la otra. De las 49 venidas sur en San Salvador. Vamos con la mañana de 30 minutos. El día... El día... El día... El día... El día... 3 de julio de 2018. en San Salvador. Pasando aquí en la calle El Progreso. Aquí vamos a salir hacia el... Vamos a salir del Estadio Mágico González, vamos a salir también hacia la 25, vamos a pasar por el Parque Jugotlán, que ahorita lo están remodelando, van a poder ver. Hoy como es domingo las calles están súper solas, como pueden ver ahorita, siempre venimos con los compañeros ciclistas, y por aquí está también el, el gimnasio nacional José Adolfo Pineda, y aquí también está la, es la compañía que corran, el de las telecomunicaciones, y este de aquí es el gimnasio nacional José Adolfo Pineda, no sé si me están escuchando por el viento, y aquí, por aquí se encuentra también el, el Museo de Niños Sting Marín, esta es la entrada principal al museo, el Museo de los Niños Sting Marín, y este es el, el Parque Jugotlán, que ahorita lo están remodelando, bueno, cuando lo remodelen, les haremos un video también, ahorita, yo pensé que el alcalde, el alcalde de estos meses aquí iba a parar los trabajos, pero ya veo que no, ha seguido siempre, ha seguido aquí trabajando, aquí van a arreglar las aceras, van a, todo va a quedar bien bonito, están viendo que esa acera va a ser de losa que van a hacer, y esta es la 25, la 25 avenida norte, o avenida sur creo, en San Salvador, estamos por el, mercado Cucatlan, aquí vamos a finalizar este video, bueno, gracias por verlo, suscríbanse al canal, denle like, compartan los videos en sus redes sociales, somos Conociendo el Salvador, hoy mostrándoles la calle del Proezo y la 25 avenida norte, estamos sobre las fechadas del mercado Cucatlan, este es el mercado Cucatlan, para los que no conocían, esta es la entrada principal, ya ahí hemos hecho un video desde arriba de las botellas, aquí venimos con el grupo de ciclistas, y así no le vale con el motor, bueno, así gracias por verlo, suscríbanse al canal, denle like, compartan los videos, en sus redes sociales, para que lleguemos en el canal, por el momento somos unos canales pequeños, pero primero ya vamos a llegar a hacer, a llegar a la meta este año que son, que son 3.000 kilómetros, y aquí un lugar que tengo que ir, le hagan un video, le hagan la visita a la ruta 30, es mucho lo posible por llevarles un video a diario, esperando que tengan sido destaurados todos los videos, este de arriba es la, el boulevard de los, el boulevard Venezuela, o Arturo Castellano, y bueno, hoy si les digo que será hasta el próximo video, gracias a una vamos a entrar a la colonia, un rato,